con Sofía. Exactamente, bueno, ayer teníamos el dato, pero había que ser prudentes, era muy reciente la información y por lo tanto habían que tomar algunos recaudos a terrigor que se toman en este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, finalmente ya confirmaron la identidad, se trata de Pamela Cuello, esta mujer que ven ustedes en imágenes de 38 años, también decíamos la edad, y donde ella vive, que es muy cerca de ahí, a escasas cuadras, en la calle Maipú, y los familiares ya habían denunciado acerca de la búsqueda de su paradero, porque no la veían desde hacía varios días, según la información que nosotros tenemos, era desde el 9 de agosto que ella había desaparecido, pero la familia hizo días después la denuncia. O sea que coincide con esto que nos mencionabas ayer, porque yo a mí me llamó la atención que justamente a nada de haber sido hallado este cadáver, esta persona calcinada, ya se tenía la edad que quizás podía ser de radio, ¿no?, del lugar donde había sido hallada. Exactamente. Entonces, esto, obvio que hubo algo que pudo anticiparse o, mejor dicho, avanzar en la investigación. Claro, lo que pasa es que ahora hay muchas, a ver, mucha tecnología para poder... La palma, ¿sí?, con un palmar, de acuerdo a lo que nos decían desde investigaciones y, bueno, además de algunos anillos que tenía entre sus partes del cuerpo, también hay que decirlo que estaba desmembrado este cuerpo y que había en algunas otras partes, se encontró la parte del fémur y el pie, pero no se habían encontrado otras partes que faltaban, y esto es quizás por los mismos animales de la zona que quizás habrían desmembrado el cuerpo. Eso todavía es parte de la investigación. No hay detenidos, nos decían. Se está investigando como un presunto femicidio. Y les voy a dar algunos datos que sí me parecen importantes acerca de lo que me lo acaban de pasar, de la cantidad de femicidios que hay en la provincia de Mendoza, en lo que va el 2024. Estamos hablando de tres femicidios directos, tres femicidios ligados a economías delictivas, como el narcotráfico, un femicidio vinculado a un varón por interposición en la línea de fuego, y ahora se investiga este caso como presunto femicidio. Los tres directos, Sofi, recordemos, la mujer hallada en una especie de trailer en el Carrizal, una mujer asesinada por su marido, según se cree en San Carlos, después atacó también a su cuñado, y la futbolista de Atlético Argentino, atacada por su pareja, según se estima. Exactamente, esos serían los tres casos, y ahora se sumaría el de Pamela Cuello, por supuesto que está todo en vías de investigación, y sobre todo para entender cuál fue el móvil, si es por qué la mataron a esta mujer, que lamentablemente fue encontrada en el día de ayer con su cuerpo calcinado, había una rueda arriba de su cuerpo, y allí es donde lamentablemente se la encontró. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!